Muy buen ánimo, las chicas están súper contentas, agradecer a la municipalidad que se acercó hasta el ente autárquico para realizar este evento, así que esperemos que ese día vaya con todo. Un escenario colmado, ¿no? Cada vez más chicas que participan de esta elección. Sí, sí, cada vez más chicas que participan y cada vez más gente que va a ver la elección, así que para nosotros es un evento súper importante en lo que hace la agenda de la fiesta nacional. En el marco de lo que es este evento, ¿cuáles son las novedades que se puede esperar? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando se insta la elección? Mirá, yo voy a estar tan sorprendido como ustedes porque tratamos de mantener ese efecto de sorprendernos al momento de la elección, así que no preguntamos mucho, simplemente acompañamos cuando haga falta y después, bueno, esperar e ir como espectadores, que es lo más entretenido para nosotros. Va a ser una fiesta, estamos trabajando desde marzo y sobre todo ahora, después que termine el sorteo, les vamos a explicar a los papás de qué se trata este año. Hemos tratado de que las chicas sean las protagonistas. Si bien es cierto, siempre son las protagonistas, obviamente, porque son, como vos le preguntabas recién a Martín, la cantidad de chicas. Para nosotros, que sean muchas, no nos preocupa. ¿Nosotros por qué? Porque al tener el escenario de mayor magnitud y estar en las 58, este año que también se sumó una más, son 58, están todo el tiempo en escena y se trabaja para que ellas vivan una linda fiesta y la gente, como vos decías, el público capitalino, desde su casa y en los que estén en la Federación de Vázquez y sobre todo las hinchadas puedan disfrutar de un espectáculo único. Venimos desde marzo armando todo el espectáculo, siempre redoblando las apuestas, tratando de que la gente realmente vea un espectáculo televisivo y la gente que va ahí, sorprendente. Como te dijo Kitty, trabajamos mucho para que las candidatas sean las protagonistas y a pesar de eso tratamos de también que todo acompañe a esa noche, son tres horas que están en vivo, donde nada puede salir mal, todos venimos trabajando siempre puliendo detalles. Son tres semanas que tenemos a las chicas trabajando día a día, cronometrando, ensayando. Así que bueno, con la producción de G&D, que venimos trabajando también hace bastantes años, que son los que, te decía Kitty, que ponen el escenario iluminación, sonido y escenografía este año. Así que, y los espectáculos musicales que vamos a tener son dos. En el intervalo vamos a tener a la línea, el grupo Jujeño, y al final, esto es nuevo también para nosotros, porque la gente lo pidió. Nosotros dijimos que va a venir Pijama Party, un grupo que a los chicos les gusta muchísimo.